Yo, Swive, 3 minutos, 18 segundos ¿Para qué ponen la música? ¿Para no? Yo, Swive, 3 minutos, 18 segundos Vamos, vamos, estamos grabando José, venga Vale, detrás de este Cuidado con la cámara La patrina es un gato Yo me voy a llamar Pena, Pani Este Pena Y el otro, Pánico Y aquel que se ha ido para... ¡Pánico! ¿Dónde está? ¡Pánico, ven aquí! Vamos a ver Me da una patita Ah, sí, sí Me da una mierda Mira, Gatito Me da la espalda Mira, Gatito Pena 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 Me da una patita Me da una patita Me da una patita Me da una patita Yo, Swive Kilómetro 149 Tal Tal Tal, 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 tal ¿Y puta? Ey, yo, es Swive ¿Qué pasa? Este es mi puto barrio Tengo algún problema Pero no lo dejo con el objetivo Que... Estoy sucio, ¿eh? Payas Ey, yo, es Swive ¿Qué pasa? Este es mi puto barrio Pero no lo dejo con el objetivo Estoy sucio, ¿eh? Payas ¿Sabes que voy a tener que dar la vuelta para entrar y volver a grabar esto? Porque se ha quedado por tonto Se mofaba, ni no te diría, me dolía Se manchaba mi alma, pero seguía A ver, tiene ese lumen ahí No, 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 tiene ese lumen ahí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no se conoce a la realidad No, no le pare la vida Duble que se repite y se rompe en cada cima Duble que desaparece con el drag Drag que me ayuda a encontrar la salida Ve hacia la luz, Swive Ve hacia la luz Pero, cuidado Para contar sobre lo que siento Empezamos No, perdón Perdón No, 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 no vale Cuando te recorriente contra la realidad No vale la vida Después de pite en cada rima Un click que me... No, no, no vale No me imagino Que lo que... Contra corriente contra la realidad Prueba de la vida Jajaja 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 Contra corriente contra la realidad Prueba de la vida Bucle que se repite con el... Prueba de la vida Prueba de la vida Prueba de la vida Tienes que grabando algo Ajajaja ¡Vámonos! 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 ¡Venga! El capo del Ariel Buscando la onda ¿Vas a ir cantando? Me enfoca para allá ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Se alentieron las capas! ¡Estuvo en español! ¡Un francés! ¡Un alman! ¡Eunen! ¡Y dice todo! ¡Se ven un muro! ¡Aquí! ¡Estuvo en español! ¡Un alman! ¡Ah! ¡¿Y luego? ¡Vámonos! ! ¡Los! ¡Y luego! ¡Aquí! ¡Sus! ¡Y luego! ¡Sus! ¡Sí! ¡Sus! ¡Sus! ¡Aquí! ¡Sus! ¡Aquí! ¡Sus! 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 Cuatro! ¡Nueve! ¡Sus! ¡Sus! me ha quedado por puta me me si si tu me ponía hoy en francesa que se me entra un avión y Ese vete La oportunidad Se sube En el 149 Funtal Buscando la oportunidad Oye, no estamos teniendo en cuenta en mi sombra Ahí está, en mi sombra Fue ahí Y luego jugamos al teto Tú te agachas Era IST En el kilómetro 149 Cabrón, este es mi puto barrio Vale No te metas con el aburrido O te suena Si, esto es mi barrio No te puedes meter tu amiga Te voy a dejar atontado Amigo Sabes que eres mi madre Y que en esta te derribo Yo soy el que perdido Vive Y ya Por eso me llaman Vive Como los dos que me cuelgan Ja 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 Y fue yo